Mientras en otras autonomías el Gobierno confirma el aplanamiento de la sexta ola. El Gobierno valora que estamos en un momento de aplanamiento o de, al menos en estos últimos días, de aplanamiento de esta evolución y por tanto, pues con esa perspectiva estamos analizando la situación. La incidencia acumulada de coronavirus a 14 días en la Comunidad Valenciana se sitúa en los 4.173,71 casos por 100.000 habitantes. Marcando un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Y supera ya en más de 900 puntos la media nacional, que ha bajado hasta los 3.267 casos. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, los contagios diagnosticados en los últimos 14 días en la Comunidad Valenciana han aumentado en 168 puntos desde la última actualización el pasado lunes. Por franjas de edad, los menores de 11 años encabezan los contagios con más de 6.500 casos por 100.000 habitantes, seguidos de la franja de edad de los 30 a los 39 años, con una incidencia de más de 5.500 casos. Precisamente los contagios entre alumnos de la provincia han dejado sin clase presencial a más de 7.000 estudiantes. Antes eran 14 días, ahora son 10, luego son 7, son 3, acabarán siendo 3, 5. Y encima se promete, con la intención siempre de no cumplir, que las bajas se van a hacer de manera automática. Cuando una baja, mientras que el profesor la comunica, el centro lo comunica a la consellería, la consellería la tramita y el profesor se incorpora, pasa un mínimo de 3 días. Una vez más estamos ante un blanqueo de una incompetencia supina a la hora de gestionar una pandemia que el primer error que cometen es que no cuentan con expertos médicos para poder afrontar. Según ha publicado el diario Información, la mayor parte de las aulas confinadas son burbujas de entre 25 y 30 alumnos, con 5 positivos como mínimo. Enero se está presentando por todo ello como un mes negro para la comunidad educativa. El profesorado y los responsables de los centros coinciden en señalar el deseo de que acabe ya este mes con la esperanza de que la variante Omicron rebaje la incidencia que está demostrando.